Estamos con la senadora nacional María de Los Ángeles, Acnún. Gracias por venir María de Los Ángeles, un placer tenerte porque sabemos que recibes en Firmat, ahora están en receso, así que... Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre estar acá con ustedes. Bueno, igual está muy movido el ambiente político, como nosotros decíamos, nosotros arrancamos el 4 de diciembre, vamos a estar todo el año trabajando, pero siempre enero, diciembre, enero está un poquito parado, pero la verdad que se puso movidito, teniendo en cuenta que el año electoral terminó con las elecciones en octubre, sin embargo, fue un diciembre convulsionado. Sí, un diciembre convulsionado porque hay muchos temas de actualidad, de alto impacto desde el punto de vista social, económico, que me parece que amerita que la dirigencia esté dialogando, presente, acompañando. De hecho, durante este receso legislativo estoy aprovechando para eso, para recorrer la provincia, para dialogar con los distintos sectores productivos, los sectores del trabajo, de la industria, del comercio, respecto de la situación por la que está atravesando, no solo el país, sino la provincia de Santa Fe y cómo esto impacta en nuestra economía, en nuestra sociedad. Por eso... La provincia de Santa Fe, que es el reino de las pymes, está sumamente impactada. Por esto, bueno, el otro día estaba con Tijánica, hablábamos del tema del biodiesel, de cómo el impacto es muy fuerte en Santa Fe también. Así es. Nosotros en agosto habíamos hecho una presentación, un pedido de informe. Ustedes recordarán que había un atisbo de que se cerraban las importaciones... Los mercados en Estados Unidos. ...en Estados Unidos, y las exportaciones para nosotros son fundamentales. De 40 plantas de biodiesel que hay en la República Argentina, 20 están en el Gran Rosario, con lo cual el impacto es muy fuerte. Un impacto respecto del trabajo, 2.000 puestos directos de trabajo, 4.000 puestos indirectos, es decir, 6.000 puestos de trabajo en vilo. Pero además de eso, también la industria del aceite de soja, que es una industria que está fuertemente ligada a la industria del biodiesel, que también se verá afectada. Este aumento del casi 73% de los aranceles ha sido un revés muy fuerte para la industria del biodiesel, para la industria de Santa Fe, tiene para los puestos de trabajo en nuestra provincia. Esto que se generó con la reforma previsional en diciembre, que justamente fue el punto álgido del mes de diciembre, lo más movido, lo más agitado, generó también una conciencia entre los diputados de, por ejemplo, del socialismo, diputados y referentes políticos del socialismo, como un acercamiento con el justicialismo a través de la uniformidad de postura en esto. El otro día Contigiani hablaba de la cercanía con Rodenas, con otros diputados incluso del masismo, y vos también has hablado en los últimos días de la necesidad de hacer alianzas en este sentido, o un frente de centro izquierda, no sé cómo lo ven. Bueno, yo creo que hay que generar alianzas y reconstruir alianzas primero desde la sociedad. La sociedad debe reconstruir una fuerte alianza que le dé el basamento, la legitimidad a un gran frente nacional, que defienda los intereses nacionales. Yo creo que hoy lo que está en juego y la contradicción de primer orden es justamente estas políticas neoliberales y cómo estas políticas impactan en nuestra sociedad. Cómo se destruye el entramado social, el neoliberalismo, tiene como consecuencia fundamental el poner por encima de todo el absoluto individualismo, el sálvese quien pueda, el que se pierda esa mirada colectiva de la sociedad. Y me parece que la dirigencia, todos nosotros tenemos la obligación de reconstruir una base de diálogo con la sociedad primero, pero también entre la propia dirigencia política. Yo creo que los dirigentes santafesinos tenemos que aunar esfuerzos, primero en defensa en el Parlamento de los intereses de los santafesinos. Esto, como bien decís vos, Susana, se ve trasuntado en las votaciones, justamente la de la reforma previsional. Pero nosotros la verdad que tenemos la obligación de reconstruir esa base social del movimiento nacional, de un interés superior que tiene que ser el interés de la pequeña y la mediana industria, del empleo, del trabajo como el gran ordenador social. Y eso nos tiene que llevar a un profundo diálogo. Por ahí lo que preguntan permanentemente es si esto se va a traducir en una alianza electoral. Yo creo que esa, en todo caso, deberá ser la consecuencia. Pero hay un proceso mucho más profundo, que es el de trabajar con la sociedad, el de trabajar con los intereses, fundamentalmente, de la clase trabajadora, de los sectores más vulnerables de la comunidad. Y este diálogo no es solo entre el peronismo y el socialismo, sino que es con todos los sectores de la sociedad. Vos que sos senadora por el justicialismo, pero, por ejemplo, para este proceso a lo mejor de entendimiento, ¿cómo calificás? ¿Cómo ves al gobierno de Lipschitz? Bueno, yo creo que Lipschitz se encuentra ante una encrucijada, como se encuentra también el peronismo, de cómo pararse frente a estas políticas nacionales. Yo creo que tenemos que ser sumamente honestos. La verdad que el consenso fiscal que suscribe el ingeniero Lipschitz no fue positivo para la provincia de Santa Fe. Yo creo que la provincia de Santa Fe podría haber disputado, haber discutido con más ahínco, con más fortaleza, la posición de los intereses de la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que nosotros tenemos desde hace dos años una sentencia firme en favor de la provincia de Santa Fe que ha quedado supeditada en este consenso fiscal a que recién en el mes de marzo se establezca la cuantía de la deuda y después la forma de pago. Pero eso también hay que sumarle que la fórmula del ajuste, tanto en materia previsional, es decir, jubilatorio, como de asignaciones universales por hijo, de asignaciones familiares, etc., estaba incluida dentro del consenso fiscal. Y también la posición de la provincia respecto de la responsabilidad fiscal y tributaria, porque esto va a impactar en el empleo público de la provincia de Santa Fe. Entonces la verdad que yo creo que la encrucijada del gobernador Lipschitz es la de sostener lo que se pregona, que es la defensa del trabajo, la defensa de la industria, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano productor en la provincia de Santa Fe, porque si no, no podés decir por izquierda una cosa y después por derecha constituirte en el brazo ejecutor de las políticas nacionales regresivas de Mauricio Macri. ¿Vos creés que a partir de marzo va a venir el saldo de esa deuda que todavía está por determinarse? ¿Lo va a pagar el gobierno nacional en fondos o va a facturar... O en bonos, que es una de las propuestas. O en bonos o va a facturar el voto de Contigiani en la Cámara de Diputados? Bueno, yo espero que no sea así. Nos tienen acostumbrados a este tipo de coacciones. Si vos ves qué es lo que ha ocurrido el día que Mauricio Macri se junta con los gobernadores, en el cual les plantea que a la hora de definir paritarias con el sector público en sus provincias tengan a bien que esas paritarias sean a la baja, para que eso no repercuta, él dice negativamente, en el sector privado, por lo tanto es menos salario para los maestros, menos salario para la policía, menos salario para médicos y enfermeras en los hospitales públicos, para los judiciales, sino que también el día anterior había surgido en todos los medios de comunicación una foto de María Eugenia Vidal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Lo cual creo que de alguna manera conminó indirectamente a los gobernadores a que firmen, que suscriban un pacto fiscal que fue desventajoso, porque en definitiva creo que había una espada de amocles que fluctuaba allí sobre la cabeza de las provincias, de que se podía dar vía libre al reclamo del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a los fondos del conurbano bonaerense. Por tanto, la verdad que espero que eso no ocurra y vamos a acompañar al gobernador y al gobierno de la provincia en este reclamo, como lo hemos hecho en junio del año pasado cuando se hizo público la liquidación de la deuda, lo vamos a acompañar al gobernador y al gobierno provincial para exigir el pago que yo entiendo no debe ser en bonos, que debe ser un pago que se deberá acordar, no creo que tampoco haya que ser inflexible, pero sí creo que hay que ser muy firmes en la defensa de los intereses de la provincia. El otro día estuvo Luis Rubeo acá y dijo el peronismo siempre fue reformista. ¿Cuál es la posición? Porque algunos están de acuerdo y otros están en contra con este proyecto de reforma constitucional que quiere presentar Lifchitz y que tiene uno de los puntos más conflictivos, que es la reelección. Bueno, me parece que por la situación por la que está pasando claramente la provincia de Santa Fe hay otros temas que tenemos que incorporar en todo caso a la constitución provincial, antes que el de la reelección, que no digo que haya que sacarlo automáticamente, pero me parece que la sociedad está demandando de la dirigencia que discutamos otras cuestiones. Nosotros tenemos que discutir el perfil que le queremos dar a la provincia de Santa Fe y dado que la constitución no se reforma todos los días, tenemos que pensar cuál es la estructura política, el basamento político-jurídico que le queremos dar a esta nueva constitución que es el pacto de los santafesinos. ¿Pero vos estás de acuerdo en que hay que discutirlo? Creo que hay que discutir todo. Hay que discutir todo, pero hay que discutir también cuál va a ser el rol, por ejemplo, de la banca pública. Los santafesinos nos tenemos que preguntar si queremos recuperar la banca pública para la provincia de Santa Fe para que apalanque, por ejemplo, a la producción, para que apalanque a la industria. ¿Estás hablando del Banco de Santa Fe? Estoy hablando del Banco de Santa Fe. Esa es una discusión que nos tenemos que dar los santafesinos y que es de fondo y que supera en creces la discusión de si una reelección sí o una reelección no. Estoy hablando de la EPE, la Empresa Provincial de la Energía. Hay que incorporar a esta empresa pública a la Constitución Nacional para que a ninguno se le ocurra en algún momento, o por lo menos que sea más difícil hacerlo en todo caso, privatizar esta empresa. Privatización, como proponía Reutemann en ese momento. Exacto, porque me parece que esta empresa tiene que estar en manos del Estado si nosotros estamos pensando en una Santa Fe del desarrollo, en una Santa Fe productiva que genere alternativas, que genere empleo, que ancle la educación pública a la producción. Las energías son fundamentales para garantizar ese desarrollo. Tenemos que hablar de usuarios y consumidores, cómo los vamos a defender. Tenemos que hablar del Consejo de la Magistratura, institutos que hay que incorporar que tienen que ver con la evolución del derecho. Así que creo que hay muchas cosas antes que el de la reelección para discutir en el caso de una reforma constitucional. Sos oriunda de Firmat, Departamento General López, zona fuerte de la soja, de la producción agropecuaria más apalancada en la oleaginosa. ¿No está mejor ahora ese sector que con el gobierno de Cristina Kirchner? Hay que hacer una disquisición respecto de esto. La verdad que los pequeños y medianos productores fueron fuertemente afectados en primer lugar por la devaluación. Una devaluación que llegó al dólar de 9 a 16 pesos, ni bien asume el gobierno de Mauricio Macri, genera un impacto negativo en el pequeño productor. ¿Por qué? Porque los insumos que se utilizan en materia agropecuaria están atados al dólar. Con lo cual se achica mucho la rentabilidad. Pero si a esto le sumamos esta incorporación que se ha hecho ahora respecto de la liquidación del cereal, etc., vemos que los grandes beneficiados con esta quita de retenciones no son los pequeños productores que venden automáticamente cuando cosechan, venden el cereal. No tienen margen para especular el pequeño productor. ¿Por qué? Porque con esa venta es con la que afrontan no solo los gastos lógicos y naturales de su familia, sino también la próxima cosecha, y en muchos casos hasta pagan a cosecha sus insumos. Por lo tanto, la verdad que los grandes beneficiarios con esta quita de retenciones y con esta facultad de no tener que liquidar rápidamente las divisas, son las grandes exportadoras. ¿Me dejás una cortita, Susana? Sí, dale. Para que no se nos pase. Volví, porque me hacías acordar. Acá Bonfatti, Rubio dijo, si Perotti sigue así... Justamente iba a eso, sí. Ibas a eso. Ibas a eso. Porque en realidad fueron varias cosas. Perdón, Dani. Así la hacemos más amplia. Rubio dijo, si Perotti sigue apostando los fondos buitre o protegiendo los fondos buitre, yo estoy con Bonfatti. Un poco dentro del tema de las alianzas, del frente con el socialismo. Después Contigiani estuvo de acuerdo en un frente transversal. ¿Y quién más, Daniel? Contigiani y Bonfatti cuando estuvo acá. Ah, y Bonfatti. ¿Qué dijo Bonfatti? Yo estoy de acuerdo, pero con Rossi no. Con Rossi no. Y con Cristina tampoco. Porque hay un límite, que es justamente el kirchnerismo que operó en contra de la provincia de Santa Fe. Vos estuviste hace poco reunida con Cristina en la Cámara de Senadores. Sí, estamos reunidas. ¿Tiene futuro el kirchnerismo si lo sigue liderando Cristina? Cristina es la dirigente de la oposición, de toda la oposición, que más legitimidad popular tiene. Yo creo que 3 millones y medio de votos solo en la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta la gravitación que su figura tiene en el resto del país, es fundamental. Y que pretender construir un gran frente a nivel nacional, a nivel provincial, sacando, excluyendo dirigentes, quiero generalizar respecto a esto, dirigentes me parece que es de una actitud absolutamente sesgada y de no tener dimensión de lo que tenemos enfrente. Yo creo que la historia argentina tiene que aleccionarnos a todos los dirigentes políticos. Ustedes recordarán, los que hemos estudiado historia, que después del 55, cuando cae el gobierno del general Juan Domingo Perón, el movimiento nacional tuvo muchas disputas internas. Y esto fue lo que generó en la República Argentina la posibilidad de que se destruyera la actitud, la conducta movimentista que era la de defender el interés nacional, más allá de los posicionamientos de dirigentes políticos circunstanciales, porque todos somos circunstanciales, todos vamos a pasar. Lo que tenemos que sentar son las bases para reconstruir ese movimiento nacional. Entonces me parece que poner bolilla negra, hablar de que con este sí, con este no, es una actitud mediocre. Me parece que tenemos que estar por encima de la media. Tenemos que sobrevolar ese tipo de cuestiones y ponernos la camiseta de la provincia de Santa Fe, la camiseta del país, la de la patria. ¿Ibas a eso o algo más? No, estaba bien. ¿Estaba bien? Ok, estamos de acuerdo. Nos vamos. Vamos a la pausa. Gustavo Lorenzático. Gracias, María de la Sánchez. Es un gusto siempre.